Bien, empezamos las votaciones. En primer lugar, votamos las proposiciones de ley. La primera es la proposición de ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Empezamos la votación. ¿Votos emitidos? 343. ¿Votos a favor? Decía que votos emitidos 343, votos a favor 310, votos en contra 33, abstenciones ninguna. En consecuencia, queda aprobada dicha toma en consideración de la proposición de ley. El Congreso va a tramitar la iniciativa popular que pide una regularización extraordinaria de inmigrantes. Ya se ha debatido en la Cámara esa proposición de ley que nace a raíz de una petición ciudadana con 700.000 firmas Minerva Oso. Están a las puertas del Congreso. Hoy es una oportunidad histórica. Han superado de largo el medio millón de firmas que exige la ley para poder presentar una iniciativa popular. ¿Regularización? ¡Ya! Reclaman un nuevo proceso de regularización. El séptimo de la democracia, esta vez dirigido a migrantes que llevan en España desde antes de noviembre del 21. Muchos de ellos esenciales durante la pandemia. Trabajos fundamentales para la sociedad, como son el trabajo de hogar y cuidados, todas las áreas de servicios. Les apoyan 900 colectivos y entidades. No tenemos ningún problema en que pueda venir gente de fuera a trabajar porque, insisto, entre otras cosas, hay empresas buscando trabajadores. Un tercio del medio millón de potenciales beneficiarios son menores. Hemos visto casos de deportación de chicos de 18 años que ni siquiera habían nacido en esos países a donde han sido deportados. La mayoría de las formaciones apoyan que el Congreso tramite la iniciativa, aunque, por ejemplo, el PSOE defiende cambios en el texto. Queremos enfrentarnos a este fenómeno de la inmigración de manera inteligente y razonable. No se trata ni de barra libre ni de cerrar fronteras. El PP todavía no ha tomado una decisión. Tener mucho cuidado con que lo que podamos hacer pueda suponer un efecto llamada. Vox se opone la votación a última hora de la tarde. El Congreso va a tramitar la iniciativa popular que pide una regularización extraordinaria de inmigrantes. Ya se ha debatido en la Cámara esa proposición de ley que nace a raíz de una petición ciudadana con 700.000 firmas. Minerva Oso. Sí, respaldo de todos los grupos del Congreso. Salvo Vox apoya al Grupo Socialista por respeto al proceso participativo. Dicen avanzar en la inmigración segura y contrarrestar el discurso del odio. Elisa Garrido. Además, esta ILP tiene un objetivo de fondo en el que es difícil no estar de acuerdo. Dar dignidad y promover una situación administrativa regular a personas que, de hecho, ya viven en nuestro país. Los populares han criticado duramente la política migratoria del Gobierno, pero apoyan la tramitación con medidas. Cualquier iniciativa de estas características y calados requiere de una visión global de país, con medidas estructurales que combinen el control de fronteras y de llegadas irregulares, por un lado, y por otro, con el fomento de las vías legales de entrada. El partido de ultraderecha ha insistido en el efecto llamada y en vincular la inmigración con la delincuencia Rocío Demer. Que todos aquellos que vienen jugándose la vida en una patera vienen porque iniciativas como la de hoy, la ILP de hoy, es la compañía aseguradora de las mafias de tráfico de personas que les traen. Nacionalistas y los grupos minoritarios de izquierda votarán a favor por razones democráticas y de justicia social.